Vamos a arrancar con esto, esto es una entrevista de hace dos años, no es nueva, pero la verdad es que Xochitl sigue siendo Xochitl, y en esa entrevista que le hizo Elisa Alaniz, esta es la reportera de Milenio, hablaron de la infidelidad, hablaron de las traiciones, y es increíble lo que dice Xochitl Galo, como opina y piensa precisamente de la infidelidad de su propio esposo, bueno esposo entre comillas, porque no están casados, y uno se pregunta, caray con razón esta familia de Xochitl está tan desintegrada, porque acuérdense que una hija es de un esposo o una persona, tiene otro hijo de otra persona, no están casados, en fin, tiene un hecho de un desastre, pero quiero que escuchen bien la calidad moral de Xochitl Galo, donde dice que la verdadera fidelidad es ser discretos, o sea puedes tener un chorro de parejas, pero si eres discreto eres fiel, vamos a escuchar. Oye, a ver, a ver, pero en algún momento, o sea, no vivieron así, ¿alguien te movió el tapete? ¿Qué hicieron en esos momentos? Ay, pero eso sí te lo tengo que contar en privado. Ahora, yo no cambié la negociación por un amante. Ni de un lado ni del otro. Yo creo que ningún lado, yo fui más discreta. Ok. Yo a él sí medio le caché algo, pero me hice güey, o sea, y me habló y me dijo, oye, yo ando con tu marido, ay, esa es bronca de mi madre. Velo con él. Ahora sí que qué pena. Qué pena, pero velo con él. Así que pena, discúlpame, pero estaba mejorcito. A ver, yo siempre creí en la lealtad más que en la fidelidad. Yo creí en un proyecto de vida el cual tenemos. Y la exclusiva, pues no. ¿Y él se fue acostumbrando a lo mismo? A lo mismo. ¿O creen lo mismo? Pues digo, es que yo digo que la fidelidad se llama discreción. De verdad. Bueno, o si el código es decir todo, pues que se diga todo. Mira, hoy me gusta mucho que los jóvenes son mucho más abiertos. O sea, el tema es, estas son las cartas, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, en este momento de mi vida, porque también las cosas cambian dependiendo de en qué momento de la vida estás. Tremenda la Xochitl, Mauricio, aceptando que fue infiel. Le fueron infiel, o sea, pero está en este, ahora sí, como dices, como la canción de Maluma, ¿no? Felices los cuatro, o felices los ocho, o felices los doce, no importa. Mientras seas discreto, no hay problema. Esa es la verdadera fidelidad. Oh, la Xochitl, con estos valores familiares muy importantes. Bueno, mira, a mí lo que, independientemente de esa parte, que hay algunos que son mucho más liberales en este pensamiento y otros un poco más conservadores, pero que utiliza este concepto que le critican tanto al presidente Obrador. ¿Sabes qué dice el presidente, no? 90% de lealtad, 10% capacidad. Y Xochitl Galvez basa su vida en ese concepto de lealtad. Dice, mientras sea leal al proyecto de familia que tenemos, pues no hay bronca, ¿no? Puede ser infiel. O sea, entonces, 90% de lealtad, 10% de infidelidad. Sería ahí, ¿no? Pero recurre al mismo concepto. O sea, se lo critican al presidente y ella tiene el mismo estándar. O sea, claro, estamos hablando de una situación completamente distinta, ¿no? En la parte sentimental y en la parte profesional. Pero finalmente estamos hablando de la lealtad. O sea, esa es la gran simulación de la oposición, donde terminan dándole la razón al presidente López Obrador. Pero mira, es que como un concepto, no es malo robar, el malo es que te cachen. Bueno, vámonos a la línea, porque en este momento vamos a hablar con el candidato de Morena Alcandía, de la Gustavo Amadero, a Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. Y bueno, por parte de Morena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Janecarlo? Mucho gusto en saludarte. Hola, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por el tiempo, al auditorio. Un abrazo a todos. Igualmente, pues eres candidato de Morena en la Alcandía más grande, tengo entendido, de la Ciudad de México. Un reto muy importante, finalmente, de estas alcaldías, y también fundamentales para la ciudad. ¿Cómo van las cosas? La segunda alcaldía más grande de la ciudad, la preferencia. Ah, se está cortando. Te está cortando un poco. No te estoy escuchando, Janecarlo, no te estoy escuchando. La segunda es Gustavo Amadero. Ajá. Perdóname, el problema es que se está cortando un poco el Zoom. A ver, este, si es... Se te está yendo un poco la señal. A ver, ya tienes mejor Zoom. ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho. A ver, ¿me puedo repetir otra vez? ¿Qué es la segunda alcaldía? La segunda alcaldía más grande de la ciudad. Después de Iztapalapa. Ah, sí, sí, sí. Se está en un millón de 300 mil habitantes. Una gran responsabilidad, pero que la asumimos hoy con el honor que conlleva y con toda la responsabilidad de llevar al triunfo al movimiento. Estamos teniendo un poquito de problemas. Otra vez, Janecarlo, te está yendo la señal, no te escuchamos bien. Vamos a intentar... Ok, fíjate que tenemos problemas. Vamos a intentar otra vez reenlazarnos, ¿no? A ver si podemos volvernos a conectar por Zoom. Porque sí te estamos perdiendo bastante. Y bueno, vamos a seguir finalmente con esa entrevista. Bueno, Mauricio, este... A ver si ya... ¿Cómo se ve ahí? ¿Un poquito mejor? No. Pues sí, en estas últimas horas se está hablando mucho de la Ciudad de México. El día de ayer fue el debate chilango. Este segundo encuentro entre los candidatos en la capital del país. En donde, pues, lo que se comenta más, que es lo que generalmente sucede en los debates, son los señalamientos, las acusaciones y las respuestas que dan los candidatos. Particularmente, Clara, Brugada y Taboada. Porque, pues, honestamente, Salomón Chertoriz, que nada más está ahí calentando la silla. Y ayer se centró en dos temas en lo particular. Uno que tiene que ver con el tema del agua, que es lo que impulsó Taboada. Y el otro que tiene que ver con el tema del cártel inmobiliario, que es lo que denunció también Clara Brugada. No sé cómo vamos con el enlace. Bueno, más adelante. Bueno, seguimos entonces. Sí, así es, Mauricio. Ahorita vamos a hablar de este debate chilango. Donde, bueno, la verdad es que yo pensé que iba a estar un poco más competido, estoy honesto, en la Ciudad de México. Ante el hecho de que finalmente hay una... Hay un natural desgaste de gobierno, de los gobiernos. Entonces, que es también lo que un poco insistí ayer, Santiago Taboada, 27 años ya gobernando. Es cierto, ¿no? No Morena como tal, porque antes no existía Morena, pero sí el PRD y la izquierda. Y parecía natural. Sin embargo, la verdad es que Taboada ha sido el candidato que verdaderamente más maletón que han sacado. Entonces, es que es increíble que han sacado a un criminal como su candidato. O sea, es el colmo del cinismo del pan. O sea, ni siquiera buscaron a alguien que tuviera un perfil, cuando menos, con poco. Porque antes, fíjate que los... No sé qué pasó con la política o con estos partidos. Antes buscaban perfiles los partidos que no tuvieran, pues, antecedentes penales, escándalos de atrás. Un perfil donde no hubiera corrupción o muy poca corrupción. Pero por el hecho de que el líder del jefe, que el jefe criminal del cárter inmobiliario se haya cometido en candidato. Caray, es verdaderamente, pues, atroz. Y esto, bueno, obviamente ha sido aprovechado muy bien por el Claro Borgada y el equipo de Morena. Y, pues, sí le han dado horrible. Oye, ahí se está viendo el WhatsApp. Oye, ahí está. No, pues. Entonces, bueno, finalmente, así estaba ese tema. Y ahorita vamos a seguir. Pero, bueno, lo interesante es que estamos en lo de Clara, lo del debate Chirango. ¿Sí viste eso que señaló Clara Borgada? Que estaban tramitando un amparo para que no se hablara. No sé si era un amparo o una queja, ¿no? Era una queja ante el Instituto Electoral. Pero es una especie de queja amparo, ¿no? Sí, la idea era censurar. O sea, la idea era callar el tema del debate. O sea, si es válido eso, pues callamos todos los demás, ¿no? O sea, no puedes tampoco decir nada. A ver, vamos a escuchar de la línea 12, por ejemplo. Vamos a escuchar a Clara que reveló esto increíble. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cártel inmobiliario. De lo que querían censurarnos para hablar en este debate. Presentó aquí el señor Santiago Taboada una queja para que no pudiéramos hablar del cártel inmobiliario en este debate. Fíjense nada más cómo están las cosas. Y sí, el cártel inmobiliario es real. Y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo en la alcaldía que gobernó Santiago Taboada. Y miren, son 264 pisos de corrupción. Son 264 que además se convierten en seis míticas, seis edificios grandes de estos míticas. De ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver. Y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio, él vive en un edificio producto del cártel inmobiliario. Porque el constructor Rodrigo Pedro Fernando Espriu, también constructor del edificio donde vivía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, ya sentenciado, aceptó la culpa, aceptó que existe el cártel inmobiliario y entregó cinco departamentos al gobierno de la ciudad. Es el mismo constructor de donde vive. Así que no sabemos de ese departamento, por qué no se declara. Igual que mucha fortuna, mala vida, pero esa es otra tajada. Bueno, pues vamos a ver ya, a ver si Janecarlo estuviste escuchando. ¿Cómo viste el debate del día de ayer, el debate chilango? ¿Me escuchas, Janecarlo? Hola, ya me escuchas, Nájaro. Ya. Estamos con problemas de conexión. Ya te escucho un poco mejor. ¿Ya, listo? Sí. Saludos, amigo. Muchas gracias por la oportunidad del espacio de poder encontrarme con tu auditorio. Muchas gracias. Viste ayer el debate, supongo, obviamente. ¿Cómo lo viste? No. No. Vamos a reagendarlo mejor. Vamos a seguir, este, porque no vamos a poder hacer bien la transmisión. Pero, Mauricio, de todos modos esto, es increíble que Santiago Taboada haya metido un recurso para que no se hablara del cártel inmobiliario en un debate, en donde es parte fundamental del debate. Sí, es lo que, pues, buscaba Taboada. Es algo que sí, obviamente, a él le afecta mucho, porque es un caso que ya está muy bien documentado, como lo dice también la propia Fiscalía, y esto lo han reconocido varios. Incluso, por ejemplo, la propia Denise Merker, cuando se lo cuestionó a Jorge Romero en una entrevista, le dijo, oye, es que, a ver, espérate, ¿esto no sale de la Fiscalía? ¿Esto no sale de la Cuarta Transformación? ¿Esto sale de los ciudadanos? Es más, los ciudadanos son los que le pusieron el apodo de cártel inmobiliario. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer las irregularidades, porque no podían ellos ya escriturar sus propiedades, porque cuando empezaban a hacer todos los trámites se daban cuenta de todo lo malo que se hizo en la obra, y que también son obras que, bueno, están con muy mala calidad. Incluso todo el problema también surge a raíz de una explosión que se da en uno de los departamentos. Entonces, es algo que sí demandan los ciudadanos. Este es el punto débil, definitivamente, más débil que tiene Santiago Taboada. Ahora, desde mi punto de vista, aunque se tiene que seguir enfocando mucho el tema de las acusaciones en este asunto del cártel inmobiliario, también, Clara, tiene que empezar a abrir el abanico. Tiene que empezar a presentar más cosas. Por ejemplo, el fin de semana se anunció que el tema del agua era, pues, un tema de sabotaje, ¿no? Que se está investigando, se denunció por el gobierno de la Ciudad de México. Y es que es algo que también dice, si uno se pregunta, Oye, a ver, ¿no ha habido problemas de este tipo del agua? Pues, no sé desde cuándo, porque no se ha hablado de esto, ¿no? Y de repente, durante las campañas, resulta que se contamina el agua en dos alcaldías gobernadas por el PAN. Entonces, eso es demasiada coincidencia. Y entonces, Taboada empieza a tomar esto como bandera el día de ayer, saca sus botellitas de agua y lo que sea. Entonces, pues, ahí también, Clara, tiene que ponerse a la ofensiva. Porque sí hay cosas demasiado extrañas en eso de la contaminación del agua. Martí Batres no reaccionó de la mejor manera, hay que decirlo, pero Martí es una cosa y Clara es otra. Entonces, yo creo que hay que ir también abriendo el abanico para ya no permitirle que reaccione. Ya tienes a Santiago Taboada ahí tambaleándose, dándole otro lleguecito con otro tema, ya lo terminas de derrumbar. De Mitofsky, ¿no? De la Ciudad de México. Y bueno, pues las cosas nos han cambiado mucho, ¿no? Si hoy fueran selecciones, a ver, pónmelo ahí. Dice, que Clara Brugada 53.3, Taboada 39.4 y, bueno, Cherturipsky 7.3, ¿no? O sea, habría caído tal vez un poquito. Clara Brugada le habían subido un poco a Cherturipsky, pero, pues, por lo menos, la verdad es que no hay ningún tipo de cambio fundamental en las preferencias y honestamente no veo que van a cambiar. Y por eso también está destacando bien, bien dices, Mauricio, el tema del agua. Este, que es algo que evidentemente afecta, o sea, preocupa a los que viven ahí en la Ciudad de México. Pero, bueno, parece que es otro montaje, ¿no? Y bien, dice Martí Batres, no ha reaccionado muy bien, pero bueno, ha reaccionado. Y bueno, finalmente un montaje también se ha desmontado. No, no es un problema fuerte. Lo que sí también pasó es que Morena reacciona por otro lado. Y es que el fin de semana, bueno, la semana pasada, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a cinco funcionarios de la Benito Juárez. Nuevos funcionarios por un nuevo delito, por este sabotaje al metro. No sé si se acuerdan que hace algunos días se filtró de una línea del metro, pues, concreto, empezó a caer, pues, en medio del túnel. Y esto era porque el laberinto Juárez se había aprobado otra vez en estos esquemas de corrupción del cartel inmobiliario, permisos de construcción arriba de los túneles del metro. Entonces, están perforando el túnel del metro. Y bueno, esto generó una filtración que, afortunadamente, solo fue una filtración, no acabó en un derrumbe. Y bueno, en ese sentido, la Fiscalía detuvo a cinco funcionarios de la Benito Juárez y de la de gobierna o gobernaba Santiago Taboada. Lo cual, bueno, al final, pues, por ahí apretan, ¿no? Es lo que veo, ¿no? Con la Fiscalía se aprieta. Y bueno, pues, siguen esto. Dios mío, ¿por qué no lo sacó eso, Clara Burgueda? Era buen tema. Por eso te digo, yo creo que Clara debería abrir el abanico. Hay varias cosas. ¿Qué es lo que se denunció con este asunto de la línea 12? Porque lo que hacía la Benito Juárez era decirle, Ah, sí, es que tú me criticas a mí, pero es que ese móvil, no, ¿cómo es ese? Sedubi. Es ese móvil de transporte. Sedubi es este, la que autorizó, si Sedubi no autoriza la construcción, entonces no se hubiera hecho la construcción. Y entonces en Sedubi empiezan a revisar los documentos y empiezan a compararlos y dicen, oye, es que los manipularon, es que los cambiaron. Y ahí es donde se presenta la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía dice, ah, pues entonces aquí está la responsabilidad de los funcionarios de la Benito Juárez. O sea, esa es la maña. Así es como ellos impulsan estas construcciones irregulares mintiéndole al gobierno de la Ciudad de México. Y esto lo pudo haber sacado Clara, te digo. Esto también pudo haber respondido con la investigación que ya está con el tema del agua. Hay varias cosas. O sea, el cártel inmobiliario es un tema, insisto, que conocemos muy bien. Pero también la gente quiere, que está viendo las noticias, que está llegándole los whatsapps con las mentiras de la oposición, necesita respuestas a estos temas y necesita explicaciones de lo que está sucediendo en la ciudad. Y yo creo que ahí en esa parte, Clara, tiene, insisto, que abrir el abanico y ya terminar de noquear. Con eso ya terminas de noquear a Taboada. Pero la verdad es que, de todos modos, las cosas van, creo que, pues muy parecido, vamos a llamarle así. No han cambiado mucho. Y bueno, no creo que vayan a cambiarlo. Honestamente, no veo mucha capacidad de parte de Taboada para dar una sorpresa. Y bueno, Clara, pues les está defendiendo bien.